Faro miacatlán presenta tutorial para crear tu propio alebrije en casa seguramente más de una vez has escuchado hablar acerca de estas criaturas mitológicas pero sabes cuál es su origen ocurrió en el año de 1936 y su original creador fue el artesano mexicano Pedro Linares López cuentan sus familiares que a la edad de 30 años Pedro quedó en un estado de coma repentinamente por lo cual ellos esperaban el peor desenlace según Pedro les contó tuvo un sueño donde él se encontraba tranquilo en un bosque apacible caminando cuando de pronto los árboles la vegetación y las rocas comenzaron a tornarse en criaturas extrañas animales fantásticos y aterradores un gallo con cuernos de toro un león con dos cabezas reptiles con alas y todos gritaban al unísono alebrijes 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 fue así como después de despertar de esta profunda experiencia Pedro utilizó sus habilidades como cartonero para darle vida forma y entidad a las criaturas de su visión ahora que conocemos un poco más acerca de la historia de los alebrijes comenzaremos a imaginar nuestra propia creación comienza por elegir como mínimo dos animales de los cuales te gustaría mezclar rasgos y realiza dibujos acerca de su anatomía y sus principales características lo ideal es tomar como referencia fotografías del animal en su hábitat o ilustraciones científicas incluso algunos otros alebrijes pueden ayudarnos a definir la estructura del nuestro una vez que tenemos planteada la idea de una silueta principal podemos pasar a darle forma y modelado los materiales que requerimos para modelar podemos conseguirlos fácilmente y nos ayudarán a darle soporte a nuestra figura en la lista coloque alambre de aluminio puesto a que es uno de los más fáciles de modelar pero también podría utilizarse el alambre de de hierro o de cobre o incluso algún otro material reciclado que sea lo suficientemente rígido para que sirva a modo de esqueleto para articular el cuerpo de nuestro alebrije en este caso comencé modelando el par de cabezas que irán en cada extremo únicamente enrollando un poco de alambre en de forma de óvalo y posteriormente ensamblando los detalles de distintas partes con masking cualquier forma que queramos incluir en nuestro modelado para la estructura debe iniciar con una capa de alambre y después recubrirse con masking o en caso de querer darle mayor grosor utilizar el papel periódico o reciclado entre el alambre y el masking así es como poco a poco iremos rellenando los espacios vacíos que quedan en medio del alambre y vamos generando el volumen y la forma de nuestro personaje una vez que entendimos cómo comenzar a modelar con el alambre vamos a continuar uniendo ambas cabezas con una tira larga que funcionará como el tronco y eje principal de nuestra figura para continuar agregando detalles al cuerpo también podemos hacer uso de figuras trazadas y cortadas en cartón en este caso el cartón me fue muy útil para realizar los brazos característicos de una mantis podemos atravesar y envolver con alambre nuestras figuras de cartón para darle un mejor soporte y rigidez a la hora del ensamble una vez colocadas nuestras piezas procederemos a envolverlas con masking así como el resto de la parte del tronco es importante recordar que todas las partes de nuestro alebrije tienen que guardar cierta proporción y armonía entre sí según qué tan grande o chico visualicemos el resultado final ahora que la parte superior de la figura ya está bien ensamblada atravesaremos dos tiras largas que crucen por el tronco y formen una curva hacia abajo para comenzar a trabajar con la parte inferior recordemos que las patas deben de tener un buen cimiento para soportar el peso total de nuestro alebrije utilicé nuevamente el cartón para darle forma de tenazas al acabado final de las patas en este paso me fue funcional trazar la figura cuatro veces para mantener una sola medida después de recortarlos los ensamblé con alambre y una capa de papel y masking para darles un poco de grosor otro de los recursos que podemos utilizar para dar relieve a nuestro personaje es incorporar un pequeño modelado en plastilina directo sobre alguna parte de la alebrije que queramos realzar en este ejemplo utilice la plastilina para darle volumen a la cabeza de búho solo es cuestión de ir construyendo poco a poco mediante paredes de plastilina una vez definido el modelado y el relieve nuevamente daremos una capa de papel y masking sobre la plastilina esto nos ayudará a fijar de mejor manera el modelado y a dejarlo listo para nuestro siguiente paso hasta ahora hemos conocido tres formas distintas de darle volumen al cuerpo de nuestro alebrije puede ser con papel con cartón o un relieve con plastilina estas tres técnicas pueden servirnos para seguir dando tanto detalle como queramos a nuestra figura solo recordemos fijar correctamente nuestros modelados con masking para darles mayor rigidez cuando creamos que la estructura general está lista procederemos a cocinar el engrudo para continuar con nuestro proceso para preparar nuestro engrudo necesitaremos una olla sobre la cual verteremos la mitad de una taza de harina de arroz luego agregaremos tres cuartos de taza de agua y pondremos la olla en la estufa hasta que comience a hervir una vez llegando a este punto apagaremos la estufa y agregaremos un poco de resistol mientras aún está caliente y mezclaremos cuando nuestra mezcla se enfríe podemos comenzar a utilizar nuestro engrudo para dar una primera capa de papel al alebrije debemos cubrir por completo y no humedecer demasiado para que pueda secar rápidamente recomiendo como mínimo dar dos capas a todo el cuerpo para endurecer lo suficiente nuestra estructura antes de estar lista para el color con el color a рубito Gracias por ver el video.